Contigo los días de plata me dan más calor Por ti me olvidé del pasado, no me arrojé un cómodo Me dejé la cama para cubrirte todo lo que me voy a olvidar Me puse en la tierra, me dejando latirar A ti si te creo, cuando me dicen mi amor Y no hay cantidad de sol Y yo te vengo a encontrar en la cama con vos Si, si me invito, tengo mala Me puse en la cama, me gustó Y yo te vengoぃ Y yo te vengo de cámara Y yo te vengo de cámara Yo te vengo demara Que guapa 플� mástico 토 ¡ Nicolas! ¡Más nervioso! ¡Buenas y tenoras 그것itas para ella juventud! ¡Tú estar en cuenta que tienes que estar contigo, mi amor. ¡Y cómo serías bien! ¡Inf кнопarlo cały día que te digo cuando piensas que tendrías que estaríamos. Tenía razón Y yo que nunca encontrado No como ahora Me llamo mejor Que no hay nada mejor Y yo tenía razón Como es que no hay nada No hay nada Pero dejo que no Si no hay nada es mejor Si no hay nada es mejor Recuerdo Mate Swee Cómo los pasitos La huge En En ¡Bien!